Hola a todos y bienvenidos a otro titulo más de los de los equipos con la donatón felices porque ya hemos alcanzado 643 millones en dos semanas que ya se han entregado la última hecho en Colombia y a Bullet Shots en China Bueno, muchísimas gracias a todos los que han hecho las donaciones también a muchos que se han visto las donaciones de forma turista y los han pedido que no les concedan por los del cambio entonces también es muy bonito ese gesto de muchas personas y no olviden que pueden hacer sus donaciones a través de Nekki 3.20, 2.7, 1.196 y que luego a sus donaciones deben registrar los que los compradores no van a participar en el sorteo porque no van a participar en la donación entonces si no se hacen la donación, no tienen el mandazo de la donación a este acuerdo 3.40, 4.48, 4.7, 3.9 ese muy bien y así que registrar la boleta por cada 2.000 pesos que han donado entonces si le donan 10.000 pesos, tienen 5 boletas para participar en el sorteo de Nekki Infinity y eso para los que les recabemos al final de mes con el término de nuestro valor así es, la primera semana de agosto realizaremos el estudio a través de un capítulo de los velos y les mostraremos pues si quieres el ganador de esa maleta igual lo importante en serio son las donaciones son 2.000 pesos, sé que en Colombia somos más de 10.000 deportistas, proveedores, empresarios, papás somos mucha gente y semana a semana podemos seguir logrando estas siempre están increíbles para ayudar a los gimnasios de aquí a Tinder así es Juan así es Juan y para el capítulo de hoy tenemos un equipo bogotano legendario yo les digo aparte de ser un tipo antiguo es muy bueno ya llevan 10 años en Bogotá están educados en la localidad de Subo y pues hoy tenemos al director de esta escuela Carlitos Pedagos Carlitos, bienvenido acá por favor hola Carlitos hola cuéntanos cómo han vivido toda esta situación él me había comentado antes que este año cumplían 10 años cumplen 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 los 23 de marzo y 10 años y pues ahí comenzó como la cosa también pero le ha seguido motivado a seguir luchando entonces cuéntanos un poco cómo han vivido todo esto bueno muchas gracias a ustedes y pues por esta iniciativa tan bonita ha sido un poco complejo realmente como les contaba ahorita justo el 23 de marzo nosotros cumplíamos los 10 años y ese día teníamos todo un evento así organizado para la escuela para los papitos para todo algo maravilloso donde ya teníamos espacios separados y pues lastimosamente esa misma semana pues nos vemos a cuarentena y pues son cosas de Dios yo creo que como seres humanos nos toca adaptarnos y pues seguir adelante positivos a pesar de que no ha sido fácil y hay personas y hay familias que han vivido digamos situaciones más complejas que otras pero igual estamos todos en esto y podemos seguir adelante un dato curioso y es que cheer time put ya 10 años al igual que los que cumpliéramos una década y pues haber sido fundados entonces es chévere ese dato que comenzamos casi al menos tiempo si quiere que cuando todo pase que nos guste celebrarlo lo vamos a hacer eso esto bueno Carlos cuéntanos también como han mantenido el espíritu vivo los entrenamientos como han seguido este tema virtual y bueno un poco adelantándonos a lo que vamos a ver ahorita en la clase que nos vas a mostrar a todos los deportistas en Colombia bueno pues no ha sido una tarea fácil realmente empezamos súper súper motivados con todas las escuelas de clases virtuales trabajando los chicos se han mantenido motivados los grandes ya no porque hemos pasado por etapas donde han tenido que ponerse a trabajar entonces no ha sido fácil la conectividad también es un factor que influye para que algunos no se puedan conectar entonces algo que nos ha servido también mucho es estar ahí como con el espíritu de las competencias virtuales que se han realizado en donde hemos podido participar hasta el momento en todas y pues así sea uno, dos, tres que participe es a nombre de todos los deportistas y todos estamos ahí apoyándolos entonces eso nos hace que tengamos todavía esa chispa viva y obviamente pues nos seguimos hablando, comunicando cómo está su estado físico, mental, psicológico y todo el tema pues de la pandemia lo que pasa es que no contábamos como que iba a ser tan largo como ha sido hasta ahora pero ahí vamos, ahí vamos cómo funcionan las clases virtuales con ustedes cómo se pueden contactar a las personas que de pronto estén interesadas en hacer parte de esto claro que sí, pues nosotros manejamos clases virtuales principalmente sábados y domingos a veces hacemos refuerzos entre semana son clases que duran entre una hora a una hora de cinco para que estén más o menos la distribuimos en todo, digamos que hacemos unos pequeños específicos para cada sesión si queremos mejorar posturas de gimnasia, si queremos mejorar posturas de saltos, recepciones o fortalecimiento general o cosas específicas para players, nosotros hacemos cosas que nos han ayudado muchísimo y que a los chicos los mantienen ahí entonces para las personas que están interesados nos pueden escribir y con mucho gusto los invitamos a una clase para que estén buenas a veces listo, yo creo que no siendo más arrancados de una vez con este entrenamiento así que todos en su casa listos en modo cheer van a saber lo que es una clase con cheer time en este momento hola como están? espero que estén muy bien saludo a todos allá en sus casas espero que se estén cuidando y muchas bendiciones para ustedes y sus familias hoy vamos a tener una clase con cheer time y para eso invitamos a uno de nuestros entrenadores y deportistas del nivel 6 saluden a Olman Ríos hola bueno perdón no me presente mi nombre es Carlos Penagos director de cheer time de Bogotá y estamos muy contentos con la iniciativa del ON y con ustedes por acompañarnos y apoyarnos desde sus hogares entonces para nuestra clase del día de hoy como el tiempo es corto vamos a hacer algo muy completo pero un poco limitado en tiempo entonces vamos a empezar rápidamente siempre es importante yo le recomiendo a cada uno en casa sobre todo a nuestros entrenadores y colegas que tengan su planificación ya sea en un cuaderno en su tablet donde lo organizen para que tengan un objetivo claro de la clase si le decimos el objetivo a nuestro deportista va a ser mucho más fácil llegar al objetivo que queremos a la meta que queremos alcanzar para ellos entonces es súper importante eso supongamos que lo tienen presencial o si lo están haciendo virtual como nos ha tocado ahora bueno para eso entonces vamos a arrancar con una movilidad articular corta de cabeza a pies como lo está haciendo nuestro deportista en este momento es una movilidad articular segmentaria para que se pueda realizar y empezar a calentar nuestro cuerpo bueno empezamos con rotaciones acá como lo vemos pasamos por hombros luego vamos a activar cada segmento y cada articulación de nuestro cuerpo bueno importante si el objetivo de la clase para hoy para nuestro deportista va a ser la preparación física y trabajo específico en saltos y trabajo básico en gimnasia entonces tenemos que hacer un calentamiento completo y muy bien enfocado bueno posteriormente nuestro calentamiento a mí me gusta en lo personal trabajar un estiramiento suave y un estiramiento liviano que nos va a ayudar también a activar las zonas musculares que vamos a trabajar este estiramiento no se debe hacer fuerte ¿por qué? porque hasta ahora estamos empezando a entrar en calor bueno entonces después de la movilidad yo le voy a pedir que por favor apoye la cabeza hacia un lado para que podamos empezar a estirar todos los músculos de nuestro cuello y unos músculos también de espalda y hombro bueno en ese orden de ideas luego pasamos al frente con nuestros brazos para poder estirar también toda nuestra zona posterior de la espalda vamos al lado izquierdo para poder generar toda la elongación que requerimos listo cambiamos a este lado muy bien ahora dejamos caer todo el tronco hacia el piso y mantenemos ahí unos segundos recuerden que cada momento pasamos a pierna izquierda cada momento o cada segmento del entrenamiento o cambio requiere un tiempo específico es súper importante que esto también lo tengan muy organizado y claro pasamos atrás muy bien y nos colocamos de pie aquí cada parte la vamos a hacer corta pero recomendamos que tengan claridad y calma en cada uno de los segmentos de su clase bueno vamos a hacer activación para entrar en calor vamos a hacer unos ejercicios empezamos con uno que me gusta mucho y que todos lo hacemos que son los saltos en X pero le vamos a añadir algo de nuestro deporte adicional que son los motion entonces vamos a trabajar con clap vamos a trabajar con high B vamos a trabajar con low B listo cada vez que volvamos a empezar pasamos por clap y vamos a hacer 10 saltos en X vamos 5, 6, 7 y muy bien eso lo podemos hacer en varias repeticiones y podemos movernos también con más motion y con más cosas para que sea algo también sea un poco también fuera de lo común un poco divertido y el deportista esté muy activo ahora vamos a hacer otro ejercicio él va a hacer elevación de talones listo para empezar a activar nuestras pantorrillas nuestros gastronemios y yo le voy a pedir algunos motion clap high B low B clap punch y acá vamos a poder empezar a jugar con cositas que es súper importante que vayamos recordando entonces vamos a hacer acá brazo arriba estirado mano en cintura muy bien table top muscle main beginning stand perfecto muy bien ahora vamos a pasar rápidamente con un skipping vamos a empezar al ritmo de las palmas si yo voy lento él va despacio y cada vez que yo acelere va más rápido más rápido más rápido velocidad 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 y bajamos suave 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 y volvemos volvemos más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido y suave super esto también lo podemos hacer durante varios momentos o varios varias repeticiones para activarnos mucho más rápido esto también nos va a ayudar para que el deportista esté muy activo y no se quede pronto con el entrenamiento clásico monótono que a veces se nos vuelve tendencia y pues nuestros chicos se nos pueden tal vez aburrir un poco entonces también esto los tiene presquitos ahora vamos a hacer postura gimnástica o postura en posición de cubito prono cuidando muy bien todas las posiciones por favor que no haya curvatura y vamos a hacer un esquipi igual al que estábamos haciendo en posición de pies pero acá en esta posición empezamos lento más rápido más rápido más rápido más rápido y bajamos suave 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 y volvemos 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 rápido 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 y descansa muy bien nos colocamos de pie olman super a este punto ya el deportista se encuentra mucho más activo y dispuesto para nuestra clase del día de hoy listo entonces recuerden cada cosa con su tiempo para que tengamos claro pues y el calentamiento sea muy muy organizado en esta parte y el deportista de vinte lesiones y cosas que no sean positivas vamos a separar un poquito las piernas y acá vamos a hacer un estiramiento un poquito ya más fuerte que el anterior empecemos con el brazo hacia atrás espalda recta listo muy bien cambio de brazo el ideal es por lo menos de 10, 15, 20 segunditos en cada posición para que podamos estirar muy bien y elongar nuestros músculos entonces cambio al frente cambio de brazo acá lo hacemos rápido pero recuerden el conteo llevar el tiempo adecuado para un estiramiento muy bien hecho muy bien también hagamos ese pero arriba recordemos que es importante que a veces este dedo lo dejan por fuera y es importante que cuando estiremos esta posición nuestras muñecas y nuestros dedos estén completos bueno listo muy bien estiremos un poquito el tronco completamente hasta el piso separamos piernas vamos a bajar un poco hasta donde pueda eso y abrimos respiramos acá siempre es importante así estemos en casa por la pantalla mirar que ojalá la pantalla de nuestro deportista esté enfocado con el cuerpo completo a veces pedimos es pagar y el chico sale de plano entonces es importante que podamos ya que la punta del pie esté correcta presencialmente es mucho más fácil porque podemos hacer esto que estoy haciendo yo que es tocar el deportista y poder corregirlo pero si no podemos hacerlo hay que usar las herramientas que tenemos mírate las rodillas revisa que estén derechas para que sea mucho más fácil sentémonos ahí porfa ahora puntas de pie y hagamos posición de T para un salto brazos apretados eso y desde ahí podemos empezar a mejorar todas las posturas que queremos de nuestros deportistas espalda recta hombros en posición alineados puntas de pie para que ellos vayan a identificar eso estos ejercicios van a servir en todos los niveles entonces es súper importante mantener muy bien y siempre estarles hablando a ellos de sus posturas listo gracias vamos arriba vamos a empezar con la preparación física específica y para eso lo vamos a hacer hoy con una silla yo sé que en sus hogares y todos nuestros colegas han estado utilizando todas las herramientas que hay y podemos trabajar desde un palo de escoba colchonetas lo que tengamos en casa hoy lo vamos a hacer con la silla bueno para eso vamos a empezar con preparación física empezamos con ejercicios para brazos entonces vamos a poner a nuestro deportista de frente a la silla importante el piso y la silla que sea firme si es mejor apoyarla sobre la pared perfecto para que no vayas a sufrir accidentes que es lo que menos queremos provocar en esta temporada manos sobre la silla vamos a poner los pies hacia atrás haciendo una ligera inclinación y vamos a hacer 10 flexiones de codo en esa posición una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cinco, nueve y diez muy bien si quisiéramos por ejemplo un poquito más de exigencia lo que vamos a hacer es totalmente al contrario las manos en el piso y los pies arriba lo que nos va a producir un poco más de intensidad en el trabajo listo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pegamos nueve y diez muy bien de pie esto lo podemos hacer por ejemplo hacer tres series de diez repeticiones dependiendo el nivel si estamos trabajando con niños más pequeños o de niveles uno, dos y tres es mejor empezar suave con posturas que nos van a ayudar y no a dañar o a deformar la posición del cuerpo cuando estamos trabajando fuerza en edades o en fases que todavía no están preparados para hacerlo bueno, vamos a trabajar un poquito de tríceps de espalda a la silla muy bien, espalda recta y vamos a hacer diez flexiones en esa posición uno, dos, tres ahí, lo que les había dicho tener muchísimo cuidado cuando esto nos pase yo le voy a hacer una recomendación a Olman hagámoslo pero con las piernas semi flexionadas al ejercicio y a la silla listo, va, sigamos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, excelente eso es una recomendación súper importante que tengamos mucho cuidado con los implementos que utilizamos para evitar cualquier cambio ojo, vuelvo y repito estos ejercicios tienen un poquito de intensidad pero si queremos trabajar en fortalecer y no tenemos todavía la fuerza para hacerlo lo mejor es mantener posturas durante un tiempo determinado para facilitar el ejercicio, listo vamos a pasar al siguiente ejercicio vamos a trabajar abdomen en este momento le voy a pedir que se siente frente a la silla y ponga los pies dentro de él listo, muy bien vamos a pasar ahora con trabajo de abdomen para fortalecimiento es súper importante y yo creo que es una de las zonas que más debemos trabajar listo, no solo por el aspecto físico y demás sino porque es nuestro centro donde nos vamos donde nos va a aportar equilibrio fuerza y estabilidad para todas las posiciones del porrismo que queramos principalmente las de gimnasia también para todas las demás nos va a ayudar vamos a hacer un ejercicio con dos intensidades una moderada y una mucho más fuerte, listo vamos a poner nuestros codos atrás la idea es agrupar las piernas los pies no van a tocar el piso van a agruparse luego se van a separar alrededor de la silla vuelvo y agrupo y luego vuelvo adentro de la silla perdón para que lo haga un poco más complejo y vamos a hacer 10 repeticiones ahí, arrancamos 1 2 3 4 5 puntas de pie 6 7 8 9 10 descansa un momentico es importante tener en cuenta que puedo contarlo doble o sea, abro, cierro una o lo puedo hacer así independientemente ya tú pones la cantidad de repeticiones y series que requieras para el trabajo que vayas a desarrollar si queremos ponerle un poco más de dificultad porque nuestro deportista está en un nivel más avanzado o ya tiene trabajo previo lo que vamos a hacer es hacer la misma posición pero con los brazos extendidos lo más pegados a nuestras orejitas que podamos y hacemos el ejercicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien esto le va a agregar mucho mucho más complejidad le va a agregar complejidad al deportista y va a generar mucho más trabajo vamos a hacer un segundo ejercicio para lo cual le va a pedir a Olman que ponga los pies a un costado de la silla ¿listo? empezamos igual de manera suave sobre los codos y voy a pedir a que lleve sus piernas completas hasta el otro costado y las devuelva muy bien vamos a seguir haciendo repeticiones ahí importante las puntas de los pies este objeto nos va a servir como forma para ayudarnos a hacer este ejercicio y para facilitar también el trabajo ya que si lo hacemos sin silla hágalo más bajito puede que pase esto y sirve claro que sí pero no va a funcionar igual como lo queremos descansa gracias ahora le vamos a agregar complejidad podemos poner los brazos a los lados y va a estar completamente acostado ponen los pies a un costado eso es perdón al hacerlo más cerca de su cadera va a tener que levantar mucho más las piernas entonces va a tener más complejidad acá y arrancamos importante que la cadera esté en el piso y esto nos va a ayudar a fortalecer toda la parte del core principalmente frontal y oblicuos listo super descansamos muy bien ahora vamos a hacer rápidamente un trabajo de espalda vamos a pedir que nuestro deportista se ponga boca abajo si en sus casas lo pueden hacer con colchoneta con un cojín del sofá con lo que tengan lo pueden hacer lo que voy a pedir es que esté con los brazos extendidos y él va a tratar de primero la posición correcta pies pegados al piso el empeine recto espalda completamente recta mirada al frente y vamos a subir las manos hacia la silla en esta posición acá como lo está haciendo ahí listo para este ejercicio de espalda ahora Olman lo va a empezar a realizar y yo lo voy a explicar él va a hacer elevación de sus brazos hacia la silla lo que nos va a ayudar y a exigir para trabajar todos nuestros músculos de nuestra espalda eso también nos va a fortalecer esta zona que nos va a ayudar pues para todos los elementos que requiramos fuerza sea para un fifla, un tempo o cualquier posición adicional importante así no sea para la gimnasia trabajar siempre espalda en esa posición y nos puede servir listo cambiamos vamos a hacer ahora nos colocamos de pie vamos a hacer ahora y deje de últimas el trabajo de pierna porque acá es donde yo voy a empezar a trabajar con saltos que es uno de los objetivos del día listo acá vamos a hacer dos cosas vamos a trabajar un poquito en potencia que es para generar fuerza y velocidad en el salto y también para generar un poco más de elongación en la apertura del salto para eso le voy a ofrecer a nuestro deportista que por favor hagamos espagat para estirar un poquito más las piernas porque acá voy a requerir que ya tenga un poquito más de fuerza en su apertura puntas de pies contamos de 0 a 10 segundos de 0 a 15 segundos vamos a pasar a split izquierdo ideal no importa el rango que tengamos de flexibilidad pero que todos nuestros deportistas ojalá a diario que todos pudiéramos hacer este rango de flexibilidad volvamos a espagar y cambiamos a split derecho que eso no se logra de la noche a la mañana pero tampoco es imposible lograrlo que ya estás grande y no tienes flexibilidad trabajalo disciplina sé dedicado y lo vas a conseguir listo coloquémonos de pie repito por tiempo lo hago un poquito rápido pero recuerden que todo esto tiene un tiempo específico para evitar lesiones listo para nuestro trabajo de pierna lo voy a empezar a combinar de una vez con nuestro uno de los objetivos de la clase que es la preparación de los saltos acá voy a trabajar potencia que es para generar fuerza y velocidad en los saltos y adicional vamos a trabajar un rango de elongación más alta recuerden estirar muy bien antes de hacer este ejercicio pierna derecha arriba vamos a empezar con esta pierna le voy a pedir a nuestro deportista que suba y en el momento que realice el monte a la silla va a generar un lanzamiento ovalístico de pierna con las manos en posición de T uno dos tres tres acá es súper importante que cuando se haga la flexión la rodilla no esté adelantada listo para prevenir lesiones y la podamos manejar con la pierna fija por eso es súper importante que aseguren la silla vamos a cambiar de pierna entonces podemos mover la silla hacia este lado muy bien uno dos tres tres podemos hacer sesiones de cinco o de diez o de quince dependiendo lo que queramos trabajar ahí ahora vamos a hacer lo mismo pero frontal posición de pipe o de front uno eso es dos tres y lo mismo lo realizamos con la otra pierna tres, dos, uno y arriba uno las de pie la pierna dos espalda recta tres es súper importante que desde ahí corrijamos algo y le digamos que mantengamos la mejor postura en su rostro y ojalá una muy buena sonrisa para mejorar el ejercicio listo algo que me gustaría adicional aparte de esto para saltos por ejemplo que podemos jugar acá con varias cosas para nuestras player podemos decirles hey sube y hacer alguna posición por ejemplo hagamos un libre tres, dos, uno subimos y mantenemos cinco cuatro tres dos, uno y ahí podemos estar trabajando equilibrio postura para nuestras playeras ya en casa qué tal con un heel stretch vamos a ver cómo nos va un, dos, tres arriba esto y abajo muy bien ahora qué tal si lo hacen en casa con escorpión, con scale y con las dos piernas vamos a ayudar a las playeras a bajar muchísimo listo después de eso a mí me gusta normalmente en los entrenamientos hacer actividades lúdicas para que los deportistas estén así como muy activos en toda la sesión entonces vamos a hacer un jueguito pero les voy a explicar rápidamente supongamos que tenemos unos dados o yo tengo unos dados en el celular y vamos a poner de uno a tres algún tipo de ejercicio como beli burpi o qué sé yo un squat y de cuatro vamos a poner ejercicios de salto supongamos que el cuatro es front derecho e izquierdo el cinco es pike y el seis es ruso entonces supongamos que uno a tres él sacó el número dos allá en sus casas ustedes harán el juego completo acá lo vamos a cerrar sacó el número dos entonces le tocó hacer burpi y sacó el número seis entonces va a hacer un burpi con salto ruso y yo le digo listo el juego es que vas a hacer cinco repeticiones de lo que te toque botó los dados o el dado que puedes descargar en internet y tenerlo en el celular lo muestras ahí en la pantalla y lo hace entonces vas a hacer no cinco sino tres burpís con salto ruso a ver y arriba muy bien uno eso es fuerte y arriba dos uno más uno más y tres super entonces adicional a que va a tener que preocuparse por las posiciones de su salto también va a agregarle algo mucho algo de esfuerzo lo cual va a preparar también cuando lo tengamos en rutina para hacer saltos con gimnasia o estén cansados porque solito respirado el salto genial pero y qué pasa si en la rutina ya va cansado entonces esto nos puede preparar mucho mucho para esto una recomendación súper importante cuando trabajemos en este suelo traten de ser muy enfático en la opción de su deportista acá yo no le voy a pedir a él y por eso lo está haciendo bien en esa parte no le voy a pedir que rebote se nos dé la facilidad de hacer esto acá no porque vamos a lastimar nuestras articulaciones entonces le voy a pedir que haga de nuevo un salto cualquiera y vamos a ver la recepción de él sí solo salto y recepción si se dan cuenta él llega quieto en esta posición por ejemplo con mis deportistas más chiquis ellos tienden a estar rebotando y eso nos puede ocasionar un esguince o puede hacer un desgaste articular que no queremos ocasionar listo super vamos a pasar con un trabajo el último y nuestro objetivo final de la clase también de la parte de gimnasia aunque él sea un deportista de nivel 6 es importante que todos desde lo más básico hasta lo más avanzado como estamos en este suelo no vamos a arrancar con rotaciones por ejemplo si no vamos a empezar entonces vamos a hacer dos ejercicios de parada de manos le voy a pedir que se ubique de esta forma un poco más para atrás y a mí me gusta hacer dos ejercicios de parada de manos brazos arriba completamente derechos el primero yo lo manejo como traslación de peso entonces subimos pierna dominante y mantenemos en esta posición puntas de pies presencialmente es buenísimo hacer esto si estamos virtual le exigimos manténlo 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 aprieta la pierna espalda recta listo transferencia de peso llevamos todo nuestro peso sin doblar la pierna otra vez lo más lento que se pueda tengan mucho cuidado con esto lento espalda recta y vamos a posición en esta trasladamos todo el peso hasta llegar a esta posición listo posterior vamos a llevar las manos al piso y trasladamos el peso ya apoyos de manos puntas de pie es importante que si está solo voy a pedir que él vaya a tocar este pie vamos a unirlo a la altura de esta pierna 3, 2, 1 y subimos y volvemos a la posición quieto ahora vamos a tratar de regresar posición y regresar posición pierna arriba eso es listo importante trabajarlo con las dos piernas pero con la otra pierna me cuesta claro pero entre más lo hagamos va a ser mucho más fácil y el desarrollo tanto cognitivo y físico se va a notar muchísimo para mejorar la técnica entonces con la otra pierna mantenemos no tan largo más corto trasladamos peso espalda recta puntas de pies vamos al piso puntas de pies y subimos 1, 2, 3 y volvemos trasladamos peso vamos atrás espalda recta trasladamos mantenemos y cerramos bueno esto nos va a ayudar a mantener completamente extendida la rodilla y para que dejemos de hacer esas flexiones innecesarias de rodillas o malas posturas ya que el deportista está solo en casa importante que lo haga frente a una pared por si el deportista tiende a pasar esto nos va a frenar y va a evitar una caída listo es súper importante listo el segundo trabajo de inversiones lo vamos a hacer clásico como se trabaja en gimnasia artística que es en la posición de launch entonces vamos con pierna dominante al frente espalda recta mantener esto acá que no se vaya todo el pecho hacia adelante sino espalda recta listo le voy a pedir una parada de manos completa 3, 2, 1 voy a hacer las veces de pared para que él no se vaya y vuelva a la posición eso es vamos a repetirlo 3, 2, 1 mantenemos lo que podamos y vamos súper ahora va a ser esta la pared y quiero que se sostenga 3 segundos 3, 2, 1 arriba 1, 1 1, 2 1, 3 y abajo súper descanso muy bien y hacemos el mismo ejercicio con la otra pierna listo como es importante manejar la lateralidad lo vamos a hacer con la otra pierna esto nos va a ayudar muchísimo entonces vamos a pierna contraria hagámoslo normal con launch con launch eso es 3, 2, 1 arriba 1 y abajo 2 y abajo tercero a mantener el segundo contra la pared 3, 2, 1 y mantengo 1001 1002 1003 y abajo súper importante descansamos súper importante para nuestros niveles inferiores si no han manejado la lateral trabajenlo pequeño por ejemplo empezar con el pie contrario con el pie el no dominante brazos arriba y solamente hacemos traslación de peso a la posición semi invertida manos en el piso y pierna arriba listo para que para que se empiece desde ahí a fomentar la técnica y el manejo que su cuerpo va a hacer porque si lo mandamos a hacer parada de manos de una vez posiblemente como es un movimiento no común para él lo que vamos a ocasionar es que de pronto flexione brazos se lastime la cabeza o doble las piernas o haga una fuerza innecesaria listo importante manejar los tiempos de hidratación en su entrenamiento que lo tengan todo ojalá muy bien planificado con los minutos de descanso y demás para terminar nuestra clase del día de hoy agradecerles por estar ahí súper conectados vamos a hacer el estiramiento general entonces le voy a pedir a nuestro deportista que empecemos sentadito para que empecemos a recuperar vamos a estirar las piernas y vamos a abrazar al final de los zapatos y a mantenerlo ojalá si estuviésemos presencial y tenemos la oportunidad vamos a empujar un poco más la espalda para los deportistas que no logran esta amplitud listo ahora vamos a cambiar las puntas hacia adentro espalda recta pecho al frente y bajamos un poco importante este ejercicio se tiene que sentir sentir en toda la parte del isquiotibial listo muy bien cambio separamos piernas vamos a hacer como una arañita hacia el frente dedos al frente al frente al frente y vamos a llevar lo que más podamos súper importante corregir las puntas y las rodillas que si por hacer esto nos doblan las rodillas es mejor que lo hagan hasta donde alcancen hacerlo técnicamente que es técnicamente que se vea bien y que sea ideal en la línea que queremos listo muy bien brazos arriba giramos tronco y vamos a pierna derecha eso es que la pierna contraria no deforme la posición entonces virtualmente podemos decir por eso es súper importante vas a estirar bájame la cámara y de esa forma poder tener el rango visual visual completo del deportista listo para que esto no pase que se nos acueste el piecito entonces levantamos yo siempre les digo rodilla hacia el cielo o hacia el techo puntas hacia afuera para mantener la posición perfecto cerramos pies ahora pasamos los brazos hacia atrás vamos a estirar acá nuestros hombros eso es espalda recta aquí si es súper importante no cometamos errores de exigirles más porque algunos deportistas bajan más que otros y es normal pero tengamos mucho cuidado con estos ejercicios y no exigir más allá de lo que el deportista puede dar sabemos como entrenadores estamos capacitados para saber hasta qué rango puede llegar nuestro deportista pero progresivo listo regresamos acostémonos y giramos los rodillas hacia un lado para estirar un poquito la cadera esto es un trabajo súper bueno de recuperación también para toda la parte de la espalda si hemos trabajado arcos que es súper importante o fifladas o algo tenemos alguna molestia este trabajo nos ayuda a recuperar a estirar y también a descansar mucho esa zona que tanto es presionada con los ejercicios listo de pie ahora es siéntese sobre los empeines por favor listo a mí me gusta mucho este ejercicio para poder estirar cuádriceps y para también estirar empeine y generar esas punticas bonitas que queremos en todos los ejercicios listo vamos un poquito hacia atrás lo que podamos hacia atrás eso es muy bien cambio ahora estiremos la punta elevemos las rodillas eso es peguemos los talones excelente tener mucho cuidado con esto muy bien y vamos de pie recuerden que un estiramiento no debe ser así de rápido todo debe tener su tiempo pero pues esto es como un pequeño entrenamiento para que ustedes puedan aprovechar muchísimas gracias por estar ahí por apoyarnos y por participar pues de esta iniciativa tan bonita de lo muchas gracias a todos y nos despedimos de parte de cheer time un abrazo para todos este fue el entrenamiento con cheer time nosotros no fuimos capaces de hacerlo porque no hemos hecho ejercicio confíes en confíes en nos vamos a engordar dios mio parezco muy increíble carlos muchas gracias por haber mostrado como son las clases con cheer time y pues ahora sí saludanos a todos los que estuvieron con ellos bueno a ustedes muchísimas gracias por estar ahí un saludo super especial a todos nuestros deportistas de cheer time a nuestros papitos a los entrenadores que están ahí luchando día a día para que todo esto salga adelante de la mejor forma saludos a todos y también a toda Colombia espero que porfa nos puedan apoyar con la donatón esta es una iniciativa muy linda y nosotros queremos seguir adelante yo puse en un post que dice esta historia no termina porque en el momento que uno cierra las puertas dice de pronto hasta aquí vamos pero no realmente por ustedes por los deportistas y por lo que ha generado estos 10 años de trabajo vamos a seguir adelante no ha sido duro pero cuando todo esto pase va a haber cheer time todavía con todas eso es Nekinut si señores recuerden las donaciones se dan al número 320-207-1196 por Neki y envíen mi comprobante de pago al 350-448-4739 no siendo más nos despedimos Lucho quiere decir algo si que chévere la motivación que tiene Carlitos y que siempre está motivando a todos sus alumnos a todos sus entrenadores a los padres de familia y es por eso que ellos tienen un mensaje especial para Carlitos bueno en este video quiero darle gracias al profesor Carlos por seguir pendiente de la escuela y no desfallecer ante esta pandemia yo le doy gracias a Carlos por siempre estar pendiente de nosotros y yo le agradezco al profe Carlos por siempre apoyarnos deportivamente y ayudarnos a crecer como personas Hola profe Carlos quería agradecerte por tu grandiosa labor porque a pesar de las adversidades y el problema que enfrentamos sigues adelante y nos impulsas a nosotros a hacerlo en serio es de admirar gracias por todo y un abracito chao hola profe Carlos quería darte las gracias por en este tiempo estar para cada una de nosotras en especial por tu apoyo porque a pesar de que las circunstancias no han sido nada fáciles has estado frente a la escuela has estado muy pendiente de cada una de nosotras en serio te agradezco por todas las oportunidades que nos has brindado en este tiempo y en serio que te admiro porque eres una persona maravillosa en todos los sentidos de la palabra eres un gran entrenador y en serio te quería dar de corazón las gracias por en este tiempo no dejarnos solas y a pesar de todo nunca rendirte y en serio muchas gracias Carlos te quiero muchísimo y te mando un abrazo para Carlos como va Carlos le quiero agradecer por todo el esfuerzo que he hecho día tras día para que esta familia Chirtan se mantenga gracias por este apoyo mucho apoyo en los deportistas para darnos a entender que pronto vamos a salir de esto y que vamos a llegar con más fuerza y con más motivación para crecer como persona y deportivamente también gracias hoy solo nos queda agradecerte por tu fuerza de dedicación gracias por continuar este sueño que construimos como familia siempre estaré muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado por y para nosotros te queremos hola Charly, quería agradecerte enormemente por todo lo que has hecho por mi gracias por recibirme en esta escuela durante tanto tiempo además de eso recordarte que tu sabes reinventarte las veces que sea necesario y que puedes sacar esta situación y cualquier situación adelante porque eso es lo que has hecho durante tanto tiempo con esta escuela un abrazo gigante bueno, muchísimas gracias a todos por ver este capítulo sigan donando para ustedes de pronto es un poco pero para las escuelas mucho al final todos los que van sumando levantando su granito de arena para que Chirtan siga funcionando y no olvidemos que bueno es un mal momento porque todavía estamos pasando pero que bueno, vamos a volver a quedar vivo vamos a volver a estar bien y esperamos que sea muy pronto listo, chao, muchas gracias nos vemos la otra semana gracias 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 gracias